Gracias por su participación, su apoyo, su colaboración en la comida. Gracias por su participación, su participación, su participación y su participación. Gracias por su participación. Buenas tardes. 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 Hechos capítulo 12, versículo 42. Buenas tardes. 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 simples que creyeron en Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. They were people who believed. They believed in the death, burial and resurrection of our Lord Jesus Christ. Muchos de ellos se quedaron ahí en Jerusalén después de la jornada que habían dado a este pueblo tan grande. Muchos de ellos se quedaron en Jerusalén después de la fiesta. Y ellos se quedaron para aprender más de la doctrina de los apóstoles. Estos eran piedras. So this would tell us who these people were. Pero también Segundo Esta gente había escuchado la predicación y todo había cambiado. Pero también not one were the only believers but these had heard the apostles preaching and this had changed their life totally. Después que escucharon la predicación totalmente cambiaron su punto de vista. Su manera de ver las cosas. Su culpabilidad. Su pecado. Todo cambiaron. Todo cambiaron. Todo cambiaron. They had a big question. They had a big question. In Acts 2, 37 and 38 they had a big question. What should we do? En Acts 2, 37 and 38 tienen una pregunta y empezaron con una pregunta diciendo ¿Qué ánimo? ¿Qué ánimo? ¿Qué ánimo? Número tres These were convicted Número tres Estas personas estaban convictas. Tenían la convicción no solamente fueron persuadidos pero la convicción estaban en el lugar correcto. Not only were these people Número tres Hearers and life came but he was convicted 24 hours later they were gathering to hear these about the Lord. Después de que fueron bautizados y todo esta gente agarró esa convicción tremenda lamentablemente hoy día hay mucha gente que es persuadida convencida pero no hoy día hay mucha gente en la convicción a la convicción que esto es la correct manera de worship hay mucha gente que es una buena etiología hay mucha gente que esto es mejor que la 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 few us are convicted and these people were convicted esta gente no solamente estaban convencidos estaban entregados some years later algunos años después el apóstol Pablo va a venir y va a estar sorprendido several years later Paul will come and he will be totally surprised I wonder how surprised he would be if he would be here today pienso yo que tan sorprendido estuviera el apóstol Pablo si estuviera un día aquí con en Galatas capítulo 1 in Galatians chapter 1 Galatians chapter 1 we'll be reading verse 6 through 12 Galatians chapter 1 verse 6 through 12 I am astonished he says I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel which is really no gospel at all evidently some people are throwing you into confusion and are trying to prefer the gospel of Christ but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you let him be eternally condemned as we have already said so now I say again if anybody is preaching to you a gospel other than what you have accepted let him be eternally condemned am I now trying to win the approval of men or of God or am I trying to please men if I were still trying to please men I would not be a servant of Christ I want you to know brothers that the gospel I preach is not something that man made up I did not receive it from any man nor was I taught it rather I received it by the revelation of Jesus Christ Galatas capítulo 1 versículo 6 and 10 eso es importantísimo hermano porque primeramente bueno primeramente estar entregados a esa doctrina y luego algo ocurre chapter 1 capítulo 1 versículo 6 al 10 lee de esta manera estoy mal de que tan pronto vos hayéis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente no que hay ahora sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aun nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea la tema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido sea la tema pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería que eran los hombres que eran los hombres ¿por qué had the days why had they devoted themselves to the apostles teaching why had they what was the reason in the new pattern of their days and weeks they were busy people but the Bible said they met in the temple in their homes esta gente era igual que nosotros tenían trabajo tenían cosas que hacer tenían escuelas y todo lo demás andaban involucrados con tantas cosas pero por qué por qué estaban tan empregados por qué se juntaban en los templos y en perdón en el templo y en las capas well I think there are several points on this and I want to give you truth to you in this por qué se juntaban why did they come together so many times number one I put to rid the people of wrong I know number uno yo puse para corregir ideas erróneas no hay semana que no pase there's not a week that goes by that on Sunday some sister or some brother will tell me you know I heard this guy preaching on the TV no hay semana que pase que no venga un hermano o una hermana que me diga yo no escuché a este hermano en el radio o en la televisión I heard this brother on the TV or on the radio saying this a good friend of mine used to say he's not even my brother much less my cousin dice un hermano dice ese no es mi primo mucho menos un hermano but they came together to bring themselves a wrong a veces nosotros tenemos un entendimiento de Dios y de su naturaleza y de sus atributos medio este confuso we have sometimes a muddled views of God of understanding his nature and his attributes and people come by and give us all kind of reasoning and then we start to believe pero cuando escuchamos a gente afuera de la dovina nos dicen cosas que no tienen nada que ver con la gente pero lamentablemente a veces lo creen so number one to rid themselves of wrong actions numero uno para quitarse las ideas que es roto numero dos to enable themselves to make wiser decisions for the future that's what he said Sylvia and I are probably because I can't say decision decision ok but to enable themselves to make wiser decisions for the future many times I told myself this is what the sermon is about this is what the lesson is about when I leave here I will make my decision and what I heard here ok cuando yo salgo de aquí yo voy a hacer mi decisión por lo que yo oí aquí y si lo oigo la misma cosa semana tras semana voy creciendo y creciendo y haciendo mejores decisiones if I hear the same gospel every week then my decisions will be getting better and better and better about my life in work in school ok ok mi vida en el trabajo mi vida en el jugar mi vida en el hogar mi vida en el todo va cambiar entonces the bible has something to say and the apostles did too about every phase of my life about every relationship with my neighbors about every relationship with my fellow christians about my relationship with church leaders and even my enemies el evangelio hermanos de cristo jesús las enseñanzas de los apóstoles la doctrina tiene algo que decir de mi vida entera tiene algo que decir de mis relaciones con alguien más tiene algo que decir de mis relaciones con los cristianos tiene algo que decir hermanos aun con nuestros enemigos enseña un mejor camino it has a lot to say about all of my phases of my life and it shows me a better way galatians i mean i'm sorry the book of acts that's where it starts they came to them and sat down and they said se sentaron y escucharon years years later años después la iglesia va a escudriñar a ver si estos hombres todavía están diciendo la verdad as we read first testimonians as we read second you'll see that continue to read the book of acts you'll see that pretty soon the church will be checking out if these people are still telling the saints remember those from beret remember those from beret they would scrutinize the apocalypse to see that this was it so this morning is what I want to come with I want to come and say enable us to grow number three in the knowledge of our the same one that's giving the sermon here in Acts in Jerusalem will finish his book va a terminar su carta will finish his letter he will finish his letter he will finish his writing by saying this we need to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ Lord his chapter he has not changed something at all he no ha cambiado ningún sujeto, desde el libro de los hechos, cuando empezó a enseñar la doctrina a los miembros, hasta su última carta dice la misma cosa, from the first sermon that he breaches, to the last one in the second sermon, his trajectory, his teachings do not change, we need to grow in the knowledge, tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo sobre esto, yo quisiera que cada uno de nosotros meditaramos, pero también, número 3, como podemos nosotros, how can we develop ourselves to the apostles, como puedes tú y yo, entregarnos a la doctrina de los apóstoles, como podemos hacer eso, how can we do that, obviamente no había nada casual en la enseñanza de los apóstoles, obviously there was nothing casual about the apostles teaching, they didn't do it if they had nothing else to do, no estaban enseñando porque no tenemos nada más que hacer, hay que enseñar a doctrina, they were teaching it with a purpose, ellos la estaban enseñando con un propósito, con un propósito, que dos mil años después, gente podía entender la doctrina de los apóstoles, con un propósito, with a great, great purpose, the purpose was 2,000 years later, us, we would still teach and learn at the same time, but how can we do that, pero como podemos hacer, no vamos, quizás no vamos, nada vale que tú sepas toda la doctrina, que tú memorices libros de la Biblia, porque Pablo después de decir, va a decir que el conocimiento te enorgullece, it doesn't matter, Paul warns here in church, that knowledge is tough, knowledge just makes me, why not, it does not make me holy, entonces, number 1, then number 1, pray, pray, and pray, and pray, and pray, and pray, 1st 2nd, how do we devote ourselves to the apostles teaching, number 1, prayer, number 2, humility, este sigue el primer punto, porque cuando vamos nosotros orando, no tenemos tiempo nosotros para estar menguando, ni susoteando, ni criticando, ni buscando otra doctrina, pero estamos pidiéndole el altísimo, por medio de la humildad, que nos deja a nosotros con cimientos. Now, with humility, it is so great, because if I am humble, and if I am in prayer, I don't have time to criticize other people, I don't have time to search for other doctrines, I don't have time to, I am, I just have time to be with my maker, with my creator, in a dialogue with him. Yo puedo estar en diálogo con él, cuando yo estoy pidiendo, cuidado, cuando I am asking, humility goes more like into begging, I have no time for these other things, no time. James 3.17, James tells us, wisdom, that is from above, is pure, peaceful, open to reason, full of mercy, and good peace. Miren, cuando estamos orando en humildad, fíjense, Santiago capítulo 1, perdón, Santiago 1, 19, y luego Santiago 3, 17, pero vamos a ver, Santiago 3, 17, sabiduría de lo alto, dice él, añade, es puro, lleno de paz, bondadoso, abierto a la razón, lleno de misericordia, y buenas obras. Humbleness can direct me in that way. Number three, with reason. I mean that with common sense, and with understanding, that we can draw certain conclusions from the world. Digo eso en esta forma, con razón, porque con una mentalidad santa, con sentido común, y con entendimiento, creo yo que yo y usted podemos sacar todo lo que necesitamos de él. We don't need to go anywhere else. We don't need to go anywhere else. But we can reason, we can read, we can say, we can come to deductions, the scripture, the scripture, the scripture, the scripture comes from God. It is inspired. It is inspired. We had a young lady visit. She was the youth minister for our local Catholic church. church. Tuvimos una jovencita que nos visitó, era la ministra, ministro de jóvenes de la Iglesia Católica en nuestra área. And she says, I have a question. Se terminó el clase bíblico el miércoles en la noche y me dijo ella, yo tengo una pregunta. ¿Por qué ustedes no creen en el bautismo de niños? No. ¿Por qué ustedes no creen en el pecado original? Her first question was, why don't you believe in the original sin? And I said, we believe in the original sin. There had to be a start somewhere. We're not arguing that. Dije, yo, no, nosotros estamos argumentando que no hubo un pecado original, sí, no, que empezar el pecado en algún lugar y se llama original, en el primero. She got a little frustrated with that. Y se puso un poco agonizada con eso y luego ella me pregunta a mí. Me dice, what about child baptism? We have your original sin and the only thing that we take away is child baptism. Me dice así, nosotros creemos en el pecado original y la única cosa que puede quitar el pecado original es el bautismo de niños. ¿Está haciendo usted esa declaración? ¿Quiere decir que yo llevo el pecado de edad? And I said, okay, I can deduce from what you're saying that I am carrying out of sin. And she said, you said, yeah, they said, usted, no you. So, I told her, I said, okay, let's look at Ezekiel. Le dije, vamos a ver el libro de Ezekiel. En el capítulo 18 del libro de Ezekiel, en el capítulo 18 del libro de Ezekiel, en el capítulo 18, hay un dicho, dice Ezekiel, que a los padres, los padres comen las uvas silvestres y a los niños se les cae un día. Jamás, dice Ezekiel, se dirá ese dicho en Israel. Y luego nos da un diálogo tremendísimo. And then he goes into the best dialogue and teaching against me having someone else. y luego se meten en un diálogo tremendísimo de que yo no puedo llevar el pecado de nadie más. El alma que pecare, dice Ezekiel, esa murió. The soul that sin, he says, he shall die. Not the father for the son, the son for the father. No el padre for el hijo, ni el hijo for el padre. And then he goes on and narrates about three different ways of how the father cannot have a son sin, and the sin, and the son cannot have a father king. By now she was really blessed. Para ese tiempo estaba bien agonizada la muchacha. And this was her answer. The problem with you people is that you don't understand that those books are just little stories to help people live. And I told her, I don't know you, but I love you. But if you say one more word, you will be a character. If yo no te conozco, yo te amo. Pero si tu dices una palabra más, te voy a hacer una idea. Talk when you're right. I quote her, 2 Timothy 3, 16 and 17. Le cité a 2 Timothy 3, 16 and 17. Toda escritura es inspirada por. Amen. All scripture. I gave her 2 Timothy 3, 16 and 17. All scripture is inspired by God. So with reason, saintly reason, understanding reason, sincere reason, we can come up with a good answer. And number 4, I put this here. Y numero 4, José. With a little help from my friends. Número 4, José. Con una ayuda de mis amigos. Now we all know the definition of a friend, right? Todos sabemos la definición de un amigo, ¿verdad? No estoy hablando que aquello que conocí a ella, ese es mi amigo. Porque me conocí hace una semana y ese es mi amigo. No, no, no. Estoy hablando de aquel que da su vida por ti. Y eso quiere decir que cuando tú estás mal, él te va a decir que tú estás mal. Otras cosas también. Yo puse aquí, siempre agradecido y alabando a Dios. Always, always, with thanksgiving and praising God. Mami Father. Siempre, siempre, siempre agradecido. Gracias. In our world today, I think that we don't say thank you enough. En nuestro mundo, no creo yo que decimos gracias lo suficiente. Lo suficiente. And so, if I am going to go back to the doctor, hopefully we can do all of this. I need help from people. I need help from people who love me and who are spiritual. My friends. Necesito que orar. Necesito que ser humilde. I need to pray. I need to be humble. I need help from brothers and sisters. I need to always be thinking about giving thanksgiving and praise. Siempre, todos los días, dando gracias y alabando a Dios. Salmos 139, verse 17. Salmos 139, versículo 17. How precious to me are your thoughts, oh God. Cuán preciosos son tus pensamientos para mí. Salmos 19, verse 8. Los preceptos de Dios son correctos, regocitando el corazón. The preceptos of the Lord are right, rejoicing the heart. Psalms 119, verse 14. Salmos 119, versículo 14. Tus testimonios son un deleito en mi vida. In the way of your testimonies I delight as much as in all the riches. Psalms 119, verse 103. How sweet are your words in my taste. Sweeter than honey in my mouth. Que lindas son tus palabras para saborear más dulces que la miel en mi boca. Psalms 119, verse 162. Salmos 119, verse 162. I rejoice in your word like one who finds great story. Me regocijo en tu palabra como aquel que haya algo precioso. Psalm, I'm sorry. I want to finish with Romans 11, 33 and 36. Oh, the depths, oh, the depths of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable his judgments and his paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? Who has ever given to God that God should repay him? For from him and through him and through him are all things. To him be the glory forever and ever. Romanos, capítulo 11, por favor. Y en el versículo 33. Romanos 11, 33. Y con esto terminamos. 11, 133. Oh, dice el así. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cad, cuán insondables son sus juicios e inestudables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién se le dio a él primero para que le fuese recompensable? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. And of course we could go through another thousand verses. Yo sé que podemos pasar por otros mil versículos. Y todos nos van a estar diciendo la misma cosa. Doctrine es importante. The teaching of the apostles is important. The teaching of Christ is important. La enseñanza de Cristo es importante. La enseñanza de los apóstoles es importante. La doctrina de los apóstoles es importante. Hopefully this morning I helped you a little bit. And that we must stand fast in doctrine and out of heart. Father, we love you. And we just beg that you would give us wisdom from on high. So then we would have knowledge to do the things that you want us to know. Father celestial que amamos. Y te pedimos, Padre, que nos deas, que nos deas, por favor, sabiduría de lo alto para tener conocimiento en cómo hacer las cosas aquí en la tierra. Tu palabra es suficiente. Tu palabra es verdad. Tu palabra dura para siempre. Y tu palabra también nos va a juzgar en el día. So help us to stay within the doctrine of the Apóstoles. Ayúdanos, Padre Santo, quedarnos dentro de la doctrina de los apóstoles. y servirte y adorarte como tú lo mereces Help us, Father, to save the doctrine of the apostles to serve you, to worship you the way you deserve In Jesus' name we pray Amen